vamos a ver, comenzamos con el lienzo en blanco ya que me siento creativo como siempre y bueno pues empecemos preparación metagame sal de gata mente guamba preparación metagame b g c 0 6 2016 una palabra tenéis que tener en cuenta las amenazas más graves la primera amenaza más grave y la más usada por todos los jugadores incluido yo si eres listo más te parece que lo uses es groudon primigenio esta es la primera amenaza y la más importante el pokémon más poderoso que tenéis que contear es a este después la segunda amenaza es kiogre primigenio la tercera amenaza para mí es sherneas y diréis se está zumbado donde coño está mega rayquaza yo diré a ver con mega rayquaza lo que pasa es que entonces ya que cuenta como un legendario especial también cuenta como mega evolución y entonces pues no podéis hacer una combinación de dos super legendarios una mega evolución por eso yo de verdad que a rayquaza lo pongo en cuarto lugar más bajo de serneas rayquaza lo vamos a poner mega porque básicamente el que se va a utilizar en mega casi el 90% de la población que utiliza un rayquaza lo va a utilizar mega ahora mierda a ver teniendo en cuenta estos factores tenéis que dar cuenta de que estos dos pokémon lo suyo es acompañarlo con un trape ya puede ser ya puede ser agrondona aquí claro puedes acompañarlo con el trape ya puede ser gotielle gotorita con mineral evolutivo o mega gengar ah ya está aparte de que mega gengar lo único bueno que tiene aparte es que tiene viento y hielo como speed control puede ir bastante bien y aparte de tener viento y hielo también va a tener creo no sé me parece que no sé si aprende espacio raro así que lo voy a poner en dudas en paréntesis vamos a poner espacio raro en paréntesis porque no sé si lo aprende por favor si podéis confirmarlo si lo aprende o no esto miradlo miradlo en alguna página en pokexperto que ahí dicen los sets es que no recuerdo yo si espacio raro en mega gengar lo aprende pero sí que aprende viento y hielo lo cual pues para matar kiogres y groudon primigenio va bastante bien hacer un viento y hielo más que nada porque si bajo la velocidad a pokemon en lluvia luego puedo palmar con mismo destino y segurísimo que un pulso primigenio lo aguanta depende del espreat que le deis yo recomiendo para mega gengar un espreat que vayan todo a velocidad y algo de defensa especial para resistir pulsos primigenios para meter el espacio raro claro ahora si lo que lo queréis atacante pues todo ataque especial porque sus defensas son una mierda pero defensa especial es bueno eso sí lo único que tiene mega gengar es que ahora el canto mortal va a estar un poco difícil porque va a haber mucho groudon primigenio y mucho pokemon con ataque bestial básicamente entonces pues no le va a dar tiempo ni a resistir nada así que bueno aparte de esto el espacio raro jode a lo que es a estos de abajo a serreas y a rayquaza ¿por qué? porque sernean la mayoría de veces va a ir con con lo que es la hierba esa única que me parece que se llamaba que hace que que los ataques que tarden en recargarse a dos turnos como rayos solar por ejemplo en este caso geocontrol geocontrol muy bien pues se ejecutan en el primer turno y otros centen muy fuerte estos dos pokemon de aquí abajo este pues yo lo recomiendo ponerlo con danza dragón ya que si hace danza dragón con con garras dragones se carga casi todo de un golpe así que estos dos pokemon de aquí abajo yo los recomiendo utilizar con pokemon como kangaskan ya que con kangaskan haces sorpresa entonces en el siguiente turno que hace sorpresa puedes bostear a serneas o puedes bostear a mega rayquaza que crees un compañero que en lugar de tanto apoyar ataque quiera lo que es más apoyo yo la verdad para mega rayquaza recomiendo utilizar a meostick aunque parezco una locura básicamente porque en miostick cuanto hace sorpresa se puede bostear el de un danza dragón y si tiene la valla cigüela en el siguiente turno utilizo contoneo y entonces pues tengo un ataque de por 3 y claro pues un mega rayquaza pues con un ataque de por 3 se carga todo lo que tenga por delante ya puede ser a terremotos o agarra dragones de un golpe básicamente vas a matar de un golpe así si no os gusta a meostick pues podéis utilizar a wismiscot lo que no sé si wismicot aprende velo sagrado así que ahí estoy con la duda de este combo con wismiscot pero meostick sí que lo tengo bien claro bueno en el quinto puesto de amenazas más graves aparte de que vamos a ver también aquí un metajuego más bien controlado por el speed control vamos a poner a dialga ¿por qué dialga? pues porque dialga se puede combinar en espacio raro cada vez que veáis un dialga va a ir a espacio raro y se puede combinar con mawile ya sabéis con mega mawile se puede combinar también con lo que es groudon o kyogre y además de joder bastante a lo que es serneas básicamente porque como hagas espacio raro serneas el geocontrol se va a la mierda ya que yo a dialga lo recomiendo mixto el mío lo tengo mixto super defensivo o sea solo tengo un ataque que es para dañar serneas y también lo tengo con con hasta drenaje aunque parezca una tontería la verdad no lo es porque como yo juego con miostic le hace bastante bastante combo a a lo que es a mis serneas perdonad no a este dialga y bueno pues dialga pues lo tengo si lo tengo mixto pero lo único que tiene mixto es cabeza hierro para despacharme ese serneas o sea dialga va a ser cabeza hierro ¿por qué cabeza hierro? porque si horneas una vez que se bostee con geocontrol entonces pues lo tenéis chungo para pegarle con daños de acero especial así que mejor cabeza hierro en dos cabeza hierro os cae este nuevo pokémon que puedes combinar aquí también pues puede ser que coño la reina del VGC este liga con todos ya sabéis protección espacio raro doble filo y con él pues lo que os ocurra opcionalmente le podéis meter distorsión como ataque desesperado o cometa draco cometa draco si lo tiráis os va a bajar el ataque especial y distorsión pues bueno merece por un lado la pena pero te dejará quieto un turno de todos modos distorsión y pulso dragón pulso dragón perdón ahí está dragón pulso dragón lo que pasa es que va a matar dos golpes y distorsión va a matar de uno a lo mejor no a lo mejor hay algún ataque que de un pulso dragón ya mata de un golpe pero a gustos ahí tenéis estos tres o pulso dragón o cometa draco o distorsión al ser mixto pues no depende tanto del ataque especial y si te baja el ataque especial pues tienes cabeza hierro para contraatacar más o menos pues mi dialga tiene 300 300 de ataque ponle y bueno con 300 de ataque ya dañas a todo pokémon miedoso que no tenga nada de bech en ps y vaya todo ataque y velocidad como se suelen poner bueno cortaré y seguiré en la parte en la parte 2 la parte 2 Gracias.